¿Qué es el satélite de la Luna? Mi antecesor inmediato, lo que consideramos más interesante, lo que consideramos más llamativo de la humanidad son el casco, la escafandra, el hecho de que está en otro planeta, la inteligencia. Estamos pensando en lo que hay dentro de ese casco, estamos pensando que lo que diferencia a la humanidad del resto del reino animal es lo que tenemos aquí dentro. Y sin embargo, cuando nos vamos a ver los orígenes del hombre, cuando vamos a analizar de dónde venimos, esa no es exactamente la verdad. Lineo nos bautizó como Homo sapiens, el hombre sabio. De hecho, en un rasgo de nuestra característica y enorme humildad, cuando nos ponemos una subespecie, nos llamamos Homo sapiens sapiens, el hombre sabio sabio. Bien, pues lo curioso del asunto es que no empezamos como un hombre sabio. El origen de la rama que termina en la historia de la humanidad es muy diferente. Estos son los dos restos fósiles más antiguos de la rama que conduce la humanidad. Los dos homínidos más antiguos que conocemos. Los fósiles de Horrorin y de Sagelantropus nos dan muchas pistas sobre cuál es el origen de la rama a la que pertenecemos, la rama de los homínidos. Y sin embargo, no podemos distinguir con claridad cuál de ellos es el último antecesor común que tenemos con nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, y cuál es ya el primero de nuestra rama. Porque sus cráneos, las cabezas, se parecen mucho más a la de un chimpancé que a la de la humanidad. Y lo que ocurre es muy sencillo. El rasgo fundamental que separa, que define a los homínidos, que separa al grupo al que pertenece la humanidad de sus parientes más próximos, no es la inteligencia, no es la capacidad craneal, no es la cultura. Es andar de pie. Este sí es el primero de los reconocidos homínidos. Este sí sabemos que es un antecesor directo del grupo al que pertenecemos. Y lo sabemos porque es bípedo. En el caso de Horrorin y de Sagelantropus, no tenemos fósiles del poscraneal. Y por tanto no podemos estar seguros de si ya eran bípedos o si todavía utilizaban un medio de locomoción similar al del chimpancé. Es decir, no podemos distinguirlos del antepasado común con nuestros primos más cercanos. La adaptación básica del grupo humano no es la inteligencia, es la bípedestación. Si fuésemos medianamente decentes, honrados, honestos y no tan egocéntricos, deberíamos denominarnos a nosotros mismos homo bípes. Homo bípedo. De hecho, hemos sido monos erectos, monos bípedos durante mucho más tiempo de lo que hemos sido inteligentes. Si hacemos la típica comparación de colocar el origen de la rama de los homínidos en el 1 de enero y colocarnos a nosotros mismos en el 31 de diciembre, durante más de 8 meses, hasta septiembre, no empezamos a desarrollar la inteligencia. Durante todo ese tiempo, lo que hemos sido, lo que la rama homínida se ha especializado en hacer la característica más importante de nuestra evolución, ha sido andar. Básicamente, provenimos de un linaje de monos andarines, chimpancés de largo alcance. Nuestra adaptación básica es caminar a dos patas, que resulta ser un método excepcionalmente útil desde el punto de vista energético, excepcionalmente poco despilfarrador de energía para trasladarse grandes distancias. No somos los animales más rápidos. Un oso, mucho más un león o un leopardo, puede adelantar con facilidad incluso a un atleta olímpico. No somos veloces. Lo que sí somos es muy, muy, muy resistentes. Nuestra adaptación básica ha sido llevar durante más de 4 millones de años las habilidades, las capacidades y las especializaciones de los chimpancés, básicamente de los chimpancés, ser capaces de trasladarlas a distancias muchísimo mayores, ser capaces de aumentar nuestro radio de alcance mucho más allá del que puede alcanzar un chimpancé. Porque nuestro medio de locomoción nos lo permite. Y esa ha sido la adaptación básica de la rama de los homínidos. Quizá por eso, quizá por eso, y por casualidad, en todas las razas, en todos los pueblos y en todas las especies tenemos una característica fundamental. Nos gustan las parejas con las piernas largas. Esto es una constante en todas las culturas. Y es una constante que tiene más relación con esa adaptación básica de larga distancia, de ser capaces de caminar durante muchísimos kilómetros, de ser capaces de alcanzar, de recorrer territorios mucho más amplios de lo que son capaces de alcanzar o recorrer los chimpancés. De modo que cuando vemos esta foto nos tendríamos que fijar mucho más en las piernas que en la cabeza. Porque esa adaptación es la que da origen a la rama homínida. Es la adaptación básica de la humanidad. Durante la mayor parte de nuestra historia hemos sido chimpancés de largo alcance, chimpancés bípedos. Una de nuestras manías, por supuesto, y algo que se refleja también en esa imagen, es vernos a nosotros mismos como únicos, diferentes. La culminación de la evolución, la cúspide de toda la historia que lleva desde el origen de la vida hasta culminar en la cumbre que somos nosotros. Vemos la foto de Armstrong como la culminación, la corona de nuestra evolución. Porque pensamos que somos diferentes, que somos únicos, que somos distintos. Trasladamos esa idea, como ya ha comentado antes Biotay, en nuestro lenguaje y en nuestra forma de hablar, en la cultura popular, la convertimos en una historia de progreso. La evolución se transforma en un lento ascenso hasta la inmensa perfección que somos nosotros mismos. Incluso en ilustraciones científicas, que deberían tener más cuidado con este tipo de situaciones. Hasta tal punto que hacemos chistes. Se ha convertido directamente en algo que ponemos en camisetas y con lo que hacemos chistes y con lo que en los periódicos nos burlamos de los políticos utilizando este tipo de tópico, de la evolución que culmina en la humanidad. Porque nos vemos como únicos, como diferentes, como separados del resto, de los animales, del resto de los seres vivos. Y sin embargo, esos monos de largo alcance, esos chimpancés de largo recorrido que fueron durante la mayor parte de nuestra evolución, nuestros antepasados, lo verdaderamente anómalo es que ahora estén solos. Esto es un esquema reciente de los últimos descubrimientos de evolución humana. Y si os fijáis en una cosa, no creo que os fijéis en los nombres, que son muy complicados, hay muchos descubrimientos recientes que han hecho que ese árbol sea muy complejo y muy... un arbusto con muchas ramas. Pero lo que me interesa que miréis es otra cosa. No os fijéis en los nombres, fijaos en las fechas. Cuatro millones de años, tres millones de años, dos millones de años. Durante la mayor parte de nuestra evolución no hemos estado solos. Ha habido varias especies de monos andarines viviendo simultáneamente en el planeta. Kenianthropus australopithecus. Para Antropus australopithecus, dos especies distintas. Homo homo ergaster, homo habilis, para Antropus robustus, no estábamos solos. Durante la mayor parte de la historia evolutiva del hombre ha habido varias humanidades diferentes, varias ramas distintas de esos chimpancés de largo alcance que compartían el planeta con adaptaciones diferentes, formas de vida distintas, probablemente hábitats diferentes también. Lo anormal es que estemos solos. Lo normal en nuestra historia evolutiva ha sido que compartiésemos el planeta con otros como nosotros, pero diferentes. Algunos muy diferentes, como por ejemplo, el Parántropus robustus, que estamos viendo a la derecha del todo, que es una adaptación hipergranívora, hipergranívora, es decir, una especie de mono-vaca capaz de comer vegetales que nosotros seríamos incapaces de procesar, especializado anatómicamente para comer ese tipo de vegetales, y que estaba viviendo a la vez con varias otras especies de homínidos. porque esa idea del chimpancé de largo alcance resultó ser muy fecunda desde el punto de vista evolutivo. Resultó que daba acceso a una gran variedad de formas de vida distintas. Y por eso, hasta muy recientemente, ha habido varias especies de seres humanos viviendo a la vez. Incluso, muy recientemente, estamos descubriendo, creo que es de la semana pasada, la publicación, que en algunas de esas ocasiones ha habido ligeros intercambios genéticos entre varias de esas humanidades. El análisis genético nos está permitiendo descubrir que hay una pequeña parte de los neandertales que sigue viva en nosotros, porque tenemos una pequeña porción de genoma neandertal, hubo ciertos intercambios genéticos con los neandertales, pero también con los denisovanos y con la gente de la cueva del ciervo rojo en China, no sabemos muy bien qué pasó con los hobbits de la isla de Flores, pero sí sabemos que durante, hasta hace muy, muy, muy poco tiempo, 25.000 años, quizás 10, 12.000 años, ha habido más de una especie de ser humano viviendo a la vez que nosotros en la Tierra. si nos fijamos además en esa foto de la que estábamos partiendo antes, creía que había otra aquí, pues me la he saltado, la foto de Armstrong en la Luna, también debemos recordar otro de los factores que hace posible que Armstrong esté en la Luna. esta es la imagen del lanzamiento del Apolo 11 y si os dais cuenta, aquí se ve el Apolo 11 despegando al fondo, Saturno 5, y delante lo que se ve son muchas personas. porque Armstrong en la Luna estaba solo, pero para llegar hasta allí hizo falta el esfuerzo coordinado de literalmente millones de personas. Esto tiene que ver directamente con otra de esas características vitales en la evolución del ser humano, que no tiene que ver tanto con la inteligencia como con la sociabilidad, la capacidad que tenemos de trabajar en equipo, la capacidad que tenemos de elaborar culturas, de desarrollar tecnología, de llegar entre muchos de nosotros de forma coordinada a sitios donde uno no puede llegar por sí mismo. Armstrong llegó a la Luna gracias al trabajo de millones de personas porque somos una especie que se ha especializado en el desarrollo de su cultura, el desarrollo de incluso su propia estructura física en trabajar grandes grupos de forma coordinada. Algo de lo que en lo que sí que nos separamos probablemente de otros grupos de homínidos. De hecho, el cambio que se empieza a producir a partir de los 2 millones de años de antigüedad, la encefalización, porque hasta hace sólo 2 millones de años no teníamos más capacidad cerebral que un chimpancé, todo el crecimiento se produce entre hace 2 millones de años y hace un millón de años aproximadamente. pues una buena parte de ese desarrollo cerebral probablemente no tiene que ver con presiones evolutivas relacionadas con el aumento de la inteligencia, sino con el desarrollo de la capacidad social. Muy probablemente no nos hacemos más inteligentes para saber hacer química, nos hacemos más inteligentes para poder entender qué está pensando el de enfrente y poder trabajar con él. Nos hemos especializado en reunirnos en grandes grupos y sumando la capacidad de todos esos individuos alcanzar lugares mucho más allá de lo que estaban en nuestro lugar, o sea, en nuestra capacidad física. Hasta tal punto que hemos desarrollado algunas ideas muy curiosas que han dejado su eco en nuestros propios cuerpos. Fijaos, hemos inventado sociedades complejas y para hacerlo hemos inventado cosas que están en nuestro cuerpo de las que no somos conscientes. Hemos inventado las tribus, hemos inventado la pareja, algo que no es habitual en nuestro grupo biológico. Hemos inventado las ceremonias, hemos inventado las caras individuales que nos separan y nos identifican. Hemos inventado cosas muy curiosas porque, por ejemplo, los pechos de las mujeres son un invento que refleja en nuestro propio cuerpo la necesidad de establecer vínculos uno a uno. El pene desacostumbradamente grueso de los hombres es una herramienta para reforzar las vínculos de pareja. Pero una cosa tan sumamente tonta como el blanco de los ojos que nuestros parientes más cercanos no tienen y que sirve para que sepamos dónde otra persona está mirando. Y, por cierto, ¿dónde estáis mirando hace un momento? Porque el de al lado lo ha visto. Y lo ha visto porque el fondo de nuestros ojos es blanco. Hemos hecho cosas muy curiosas en nuestro desarrollo evolutivo que están reflejadas directamente en la estructura misma de nuestros cuerpos. Hemos modificado nuestro cerebro y también nuestro cuerpo para adaptarnos a hacer sociedades más complejas a tener capacidades de multiplicación. Hemos inventado el habla. Hemos modificado nuestro cuello, la estructura de nuestra laringe para poder desarrollar sonidos mucho más complejos, transmitir informaciones de una manera mucho más potente. Y, sin embargo, algunas de las cosas que pensamos que son exclusivamente nuestras, algunas de las cosas de las que más orgullosos estamos y que están directamente relacionadas con este establecimiento de vínculos como los sentimientos, en realidad no están, no son una innovación evolutiva. Todas estas cosas que hemos sido capaces de inventar, la amistad, las relaciones de pareja, las tribus, las sociedades complejas, las naciones, sí son originales. Pero hay otras que ya las traíamos. Porque algunos de nuestros parientes son capaces de sentir. Algunos de nuestros parientes ya tenían la capacidad de establecer vínculos con otros individuos, ya tienen la capacidad de sentir dolor, de sentir amor, de comprender incluso la muerte. Esta es una chimpancé que se llamaba Dorothy, que murió a su avanzada edad de cuarenta y pocos años, muy avanzada para un chimpancé y se produjo esta escena. Sus compañeros sabían lo que había pasado. Sus compañeros estaban entristecidos por lo que había pasado. Hemos sido capaces de modificarnos a nosotros mismos, hemos evolucionado a lo largo de una línea que ha culminado aquí siguiendo algunas ideas muy diferentes de las que solemos imaginarnos. Monos bípedos, antes bípedos que inteligentes, monos no únicos, sino que normalmente han estado acompañados por otros monos parecidos a lo largo de su evolución. Monos sociales, profundamente sociales, diseñados con cuerpos literalmente adaptados para evitar el término diseñado es que tanto odia bioteico con tanta razón, hemos modificado nuestros cuerpos para hacer posibles sociedades tan complejas como las que nos lleva aquí. Y esto nos lleva por último a la última idea que quería remacharos. Lo que nos separa, aparte del bipedalismo, del resto, del reino animal, es haber sido capaces de crear un sistema social enormemente complejo sin ser insectos sociales. Muchísimas gracias. Aplausos